¿Qué tal amigos? El día de hoy estoy visitando a María Elisa, quien tiene su marca que se llama Macandaji. Ella es una emprendedora morelense que nos va a platicar sobre sus productos. María Elisa, ¿qué podemos encontrar contigo? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su visita. Bien, pues mis pomadas son artesanales. La marca es Macandaji, significa Espíritu Santo en Maya. Y la verdad, yo tuve la inquietud de empezar a hacer estas pomadas porque necesitaba solucionar muchos problemas de salud de mi familia, de mi madre, de mi hijo, míos propios. Entonces, pues empecé a comprar pomadas, una pomada empecé a comprar, principalmente la de axiwit para curar las heridas de mi mamá. Y me funcionó excelente. Entonces dije, de aquí, aquí hay que investigar más. Entonces, con el tiempo empecé a investigar más y actualmente tengo cinco variedades. Son pomadas artesanales, son 100% naturales. Tengo árnica, axiwit, caléndula, manzanilla y romero. Perfecto. Cada una de ellas, dinos para qué nos pueden servir. Por ejemplo, la árnica es para dolores musculares, para golpes, moretones, para artritis. La axiwit es una planta regeneradora. La axiwit es una planta propia de aquí del estado de modelos y acelera el proceso de cicatrización en un 70%. Hemos tenido mucho éxito con las personas que tienen heridas, que tienen úlceras, pie diabético, etcétera. Inclusive, muchas personas me dicen que también les ayuda a suavizar las líneas de expresión de su cara, o sea, sus arruguitas y las manchas de la piel. La caléndula. La caléndula es una planta que nos ayuda a evitar las rosaduras de nuestra, por causa de sudor, la ropa, los zapatos, los pañales, en el caso de los bebés. Evita la presencia de llagas. Ayuda en las quemaduras solares, en las quemaduras por fuego. Tenemos el romero, por ejemplo, este. El romero es una planta excelente. Nos ayuda para dolores musculares, es relajante muscular, es para torceduras, para luxaciones. Tenemos también la manzanilla. La manzanilla también, pocas personas la conocen. Nada más la conocemos en té. Pero no, la manzanilla también tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas. Ayuda en caso de golpes. Y generalmente hago sinergia con la manzanilla y con el árbica. Y bueno, pues estas son las pomadas con las que empecé. Son cinco variedades. Espero en un futuro, pues, incrementar, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya estoy empezando a hacer la sinergia de manzanilla y árnica. Y pues aquí también tengo mis plantitas. Ok. Plátiganos, ¿cuáles son los contactos? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Algún número de WhatsApp? Sí. El número de WhatsApp sería, es el triple siete, tres cincuenta y dos, treinta y dos, nueve uno. Muchísimas, así, ahí es, así es como me, me estoy en estos momentos comercializando. Tengo una página, en un futuro voy a tener una página de front page en Facebook. Ok. Y platícanos, ¿por qué es importante que sigamos apoyando este tipo de emprendedores morelenses? Bueno, aparte de ahorita del momento en el que estamos en la contingencia, en que tenemos cero ventas, ¿por qué no podemos salir a diferentes puntos para que nos visualicen? Nosotros necesitamos que las personas se acostumbren a consumir lo local, a que crean en el producto, a que lo prueben y a que vean que no es este patito porque no es una marca conocida o porque no tenemos mucha publicidad, ¿sí? Los emprendedores tenemos productos de muy, muy buena calidad y nos esmeramos en ello, ponemos el corazón en ello. Muchísimas gracias, María Elisa, por recibirnos aquí y bueno, ya saben, estas buenísimas opciones de plumadas artesanales.